La novela de Leo Messi su futuro está llegando a su fin. Todos los caminos apuntan al Inter de Miami a falta de que sea oficial por parte del mismo jugador o del club estadounidense. Periodistas cercanos a la familia Messi dan por hecho que el argentino no volverá al Barcelona y su futuro estaría en los Estados Unidos. La oferta de Arabia Saudí el Ali Hilal también estaba sobre la mesa pero Messi no lo habría considerado porque deportivamente no era interesante para el jugador ni tampoco cómodo para su familia. ¿Pero por qué Messi se va a la MLS? La gran pregunta que todos nos hacemos es sin duda esta y la razón es que el argentino considera que la MLS tiene un nivel competitivo bueno que le va a permitir mantenerse y poder llegar en buenas condiciones para disputar la Copa América con Argentina en el 2024. Esta Copa América precisamente se jugará en Estados Unidos y con Messi ya un año en la MLS será una ventaja para competir con el combinado argentino. Además Messi sale de un ambiente hostil como fue París y ha querido alivianar la tensión yéndose a una liga donde no se siente ese ambiente del cual estuvo dos temporadas padeciendo en Francia. Otro aliciente y el de los más importantes para la familia Messi es el vivir en Estados Unidos, el estudio de sus hijos que irán a los mejores colegios y además el idioma, que si bien el idioma oficial es el inglés pero en Miami se habla bastante español. Sin duda otro punto a favor tomado en cuenta por los Messi. Y por último pero no menos importante, la oferta económica. Si bien era mucho menor que la de Arabia pero Messi cobrará en dólares que es bueno y además su salario si bien todavía no se dice una cifra exacta estaría complementado por llevarse una parte de los derechos de televisión de la MLS y un porcentaje de las ganancias de Adidas en el impacto que signifique su llegada al Inter de Miami a los Estados Unidos. Además al igual que Beckham, Messi tendría la opción de cuando se retire comprar un porcentaje del equipo y convertirse en uno de los dueños. Por todas estas razones Messi pone rumbo a los Estados Unidos, su aventura por el viejo continente habría terminado y ahora mismo solo falta esperar la oficialidad.